Me dicen bombón insaciable, me dicen bombón masticable. ¡Cállate! ¡Anel, que está! ¡Go! ¡A la izquierda, no al lado! ¡Ya la! ¡Ya la! ¡Ya la! ¿Qué dicen? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Ciete! ¡Ocho! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Nueve! ¡Que llegue a cien! ¡A cien, a cien! ¡Oce! ¡Doce! ¡Ójale! ¡Cuidado! ¡Es como una bola de cristal! ¡Ahí vive mi futuro! ¡Está cool! ¡Está cool! ¡No, eso no estaba cool! ¡Eso no! ¡Qué cool, señor! ¡Qué cool! ¡Está cool! ¡Eh! ¡Está cool! ¡Eh!